El color que ya no está Volverá, no sé a dónde voy La distancia no ayudó a continuar Se es como la magia que existía entre tú y yo Pero fuerte es el amor Y fue como se despertó Y así volvió Ni aquí no estás, ni ya no te irás Mi destino es no olvidarte Todo el lado estoy No podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Hoy sigue nuestra vida y es así Como nunca me olvidarás La cadena de flores, no señor El color que ya no está Es un recuerdo que se fue Y que regresa al revivir Cada momento igual Nuestros sueños ya no están Ya no es lo mismo que ayer Y el amor no volverá No sé a dónde voy La distancia no ayudó a continuar Se es como la magia que existía entre tú y yo Pero fuerte es el amor Y fue como se despertó Y así volvió Y aquí no estás, ni ya no te irás Mi destino es no olvidarte Todo el lado estoy No podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Hoy sigue nuestra vida y es así Como nunca me olvidarás La cadena de flores, no señor La cadena de flores, no señor La cadena de flores, no señor Y aquí estás, y ya no verás, ni destinas, no olvidarte Cuando ya no estoy, no podrás pasarte La canción que ya, no escuchabas más, no visita nuestra vida Y es así, como nunca me olvidará La Caterina de Flores nos unió